Yuno Gas en Energía es el programa de CODES para hacer frente a la pobreza energética empoderando a las personas vulnerables y a los agentes que les apoyan con conocimiento para ahorrar en sus facturas, mejorar el confort de sus viviendas y reducir las emisiones de CO2. Para ello ofrecemos herramientas, información, diagnóstico y asesoramiento personalizado para aprender cómo ahorrar en la factura, cómo optimizar los contratos, solicitar el bono social, implementar hábitos y medidas de microeficiencia energética en su hogar, rehabilitaciones y energías limpias y renovables. Para ello la transmisión de la información la hacemos desde diferentes canales, hacemos puntos de asesoramiento personalizado, visitas a hogares, talleres de formación, folletos, carteles, herramientas online de gestión de la energía y también programas de voluntariado corporativo y ciudadano. Gracias. Gracias.